Y decimos 5 6 7 Bienvenidos a otro programa más de No Puedo Tengo Ensayo Gente, ¿qué es la que hay? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos a otro programa más de No Puedo Tengo Ensayo Yo estoy hablando en este tono de voz Antes de arrancar Antes de arrancar No jodan Estamos grabando esto el mismo día que grabamos El episodio pasado Dejen la mierda Entonces, quiero decirles Que se suscriban al canal Denle al botón de subscribe Métanle con un grind En el episodio de hoy A la campana Se suscriben Nos dejan like Comparten el contenido si les gusta Y si no, compártanlo también Porque posiblemente conozcan a alguien Que le guste el contenido Exacto Y no tan solo YouTube Recuerden también Instagram Recuerden también Facebook Recuerden también el TikTok Gente, el TikTok es bien importante Para Carla Esto no es ni para nosotros Esto es bien importante para Carla Posiblemente con el episodio de hoy O sea, yo lo digo porque Ella es la que se jode Editando los videos Y ella es como que Lo está dando todo el video Hay que darle un chabrao a Carla Pero es el tinto que es bien importante Más para Carla Que para cualquiera de nosotros Y si de momento te fuiste a guiar Spotify y a por podcast Bien importante Como no puedo, tengo ensayo Porque estamos en todos lados Porque queremos estar contigo Gente Y también queremos estar en OnlyFans Gente Ustedes recuerdan un episodio Que nosotros hicimos Hace unas semanitas atrás De si Más o menos Yo no te quiero dar Una de esto Pero hace una semana Búscalo, está aquí abajo Donde hablamos De Los Si habían bailarines Que tuvieran OnlyFans Nosotros Sin querer Porque realmente fue sin querer Y no sabíamos nada La real No sabíamos nada Tiramos unos nombres Esto no fue sin querer Porque yo no fui quien se tiró de pecho No, pero yo no sabía Que esa persona tenía O tuvo O whatever La persona está aquí hoy Lo voy a explicar So Para que ustedes Sepan Cómo más o menos Si están interesados En meterse en la industria De OnlyFans Cómo corre Whatever Si se monetiza bien o no Tenemos aquí Él hace Él baila Él actúa Él hace chistes Por redes sociales El tipo de fitness ¿Qué él no hace? Digo Están diciendo OnlyFans Yo me imagino Que estamos pensando Cuando todavía Nosotros no sabemos De qué es Pero yo tengo acá atrás Hoy un arma secreta Cuando nosotros presentemos Al programa Tengo un arma secreta Que cuando ustedes La escuchen ahora gritar Van a saber quién es Pero yo necesito Que ella le meta ahora Bien duro Porque yo quiero recibir Con un fuerte aplauso Y con un grito Ella no va a gritar Ella no va a gritar el nombre No Ella va a gritar Métele A George Vega Dímelo George ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Estás pasando? Tranquilo Estoy bien Estoy bien ¿Estás nervioso? Sí No Por ahí Hay muchas emociones Yo antes de arrancar Yo te tengo Y esto es bien honesto Esto es bien real Te tengo que agradecer Por decir que sí Y venir aquí Y tener los cojones De exponer este tema Porque no mucha gente Lo hace Por lo tabú Que es todavía esto Y vamos a ver Lo que lo hace Es que no todo el mundo Lo haría Mejor dicho Exacto No todo el mundo lo haría Yo te quiero dar las gracias Primero por decir que sí Segundo Quiero arrancar Porque obviamente Para el que no conoce a George Que nos ve desde otro país George es bailarín Y George coge clases Y George es parte De lo que son los bailarines De aquí de Puerto Rico Pero dentro de esa vuelta Pero más Tus tardes en la noche Tú tenías Tú tenías O tú tienes Un OnlyFans Al micrófono Por favor Yo comienzo por decir Que todo comenzó Siendo una broma Y para mi sorpresa Terminé monetizando Ok ok Esa era la respuesta Que quería escuchar Porque mi primera Ok Mi primera pregunta va Para las personas Que porque posiblemente Hayan personas Que nos vean Que todavía no saben Cómo funciona O qué es OnlyFans Explica a tu manera Qué es esta plataforma Pues mira Primero A qué cámara miro Porque estoy perdido Esta es la tuya Esta está muy cabrón Mira esto no lo hacemos Hace rato Pero mira Esa es tu cámara Esta es mi cámara Esa es tu cámara Esa es mi cámara Y yo como buen pendejo Mirándola Está bien Pero no importa Porque hayan brega con los angulos Este me mete ahora el flow Que OnlyFans Pues mira OnlyFans es una plataforma Vuelvo Como tú muy bien dijiste Esto es desde mi perspectiva OnlyFans es una plataforma Que las personas Sean famosas o no Conocidas o no Que nadie las conozca Utilizan Para básicamente Darle contenido exclusivo A las personas Que decidan suscribirse a ese canal Y verdad La cultura OnlyFans Es que Se comparte mucho porno Y esa era la cultura Que yo entendía que había Hasta que Yo digo ¿Puedo seguir? Sí hermano Adiós Esto es para hablar Hasta que Hasta que Un día Yo tengo un amigo mío Que es Hermano de un cantante De reggaeton Pégate el Ahí Este amigo mío Aquí estoy bien Ahí está bien Este amigo mío Que es hermano de un cantante De un reggaeton Que se decide hacer Un OnlyFans Y yo dije Yo tenía la curiosidad Igual que todo el mundo Cómo es que la gente Está haciendo esto Todo OnlyFans Y como yo soy bien presentado Yo simplemente Me suscribí al canal De este amigo mío Él no sabe que me suscribí Pero me suscribí Yo imagino Mira Yo imagino Que todo el mundo Se suscribe Con un nombre Que no es el de ellos No, no, no Todo el mundo La cosa Ay Dios mío OnlyFans es otra cosa Mira Escuchan Dios mío Mira El pana no sabe La cosa es Creo que se acaba Entera Yo me Suscribo al canal Del pana mío Para ver cómo es que La hace OnlyFans Porque yo tenía bien claro Que él no iba a utilizar OnlyFans como para lo que Se ha conocido anteriormente Que se utiliza Que es para Subir contenido porno Contenido porno Contenido triple X Whatever Y Básicamente lo que hizo fue Él lo que hizo fue Seguir subiendo sus Fotos y videos De alta calidad Por decirlo así Pero más sexy Más sexual Que si en ropa interior En bikini You know No enseñando nada En solsillo Toda la cosa Era sencillo No era nada pornográfico Y yo dije Puñeta Yo he estado haciendo eso Como modelo Todos estos años Le puedo sacar billete Y yo le puedo sacar billete Porque claramente En Puerto Rico El modelaje no paga Adelante Muy bien Y es que es verdad Es que es verdad Hay muchas cosas Que no pagan Últimamente en Puerto Rico Como los ensayos Ajá Ya tú sabes Y podemos seguir Por ahí para abajo Pero nada Entonces básicamente es eso Entonces yo Me quedé con esa Verdad Porque yo en cierto aspecto Sin darme cuenta Tenía la curiosidad Porque yo dije Puñeta Yo quiero hacer uno Porque yo tengo Un montón de fotos Que le puedo sacar Un billete Y ya yo sabía Que siempre Hay gente En las redes Como los investigadores Como tú dijiste Los otros días Que siempre están pendientes A uno Y yo digo Yo sé que yo tengo Gente que pagaría Los detectives Yo le digo Los detectives De redes sociales Yo sé que yo tengo Detectives que pagarían Por contenido mío Y no tiene que ser Contenido pornográfico Porque hello Mi imagen Y la cosa Y la pendeja Y yo dije Ok Pero me quedé con la idea Entonces en diciembre Yo estaba en Nueva York De viaje Con unas amistades Y estoy hablando Con esta amiga Y estoy viendo Su Instagram Y ella en el bio Tiene su Su link Del OnlyFans Su link Del OnlyFans Y esto fue para cuando Los OnlyFans Era la conversación De semanas Todo el tiempo Que si Carmen Lugana Que si el Joshua Pauta Barbie Rick Que todo el mundo Y yo Joshua Pauta Tiene un OnlyFans No 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 Estoy hablando Porque Yo entiendo que Se Yo imagino Yo imagino De la Pauta Tenido que es Que apela A lo sexual Vende Como que No hay break De que haya algo Definitivamente El sexo vende Todo lo que es sexual Vende Eso no es Noticia de ayer Pero a la misma vez A lo que voy Es que yo me di cuenta Que yo podía Tener un OnlyFans Sin la necesidad De hacer Un contenido pornográfico Incluso Como modelo Yo he hecho Desnudos artísticos A mi Mucha gente Me ha visto las nalgas Si no ha sido En clase de baile Ha sido en una foto You know what I mean Son públicas Son públicas De hecho Por eso era Que estábamos jodiendo Con lo de los OnlyFans Porque empezamos A joder con las nalgas De Luis Jovan Y después Sale este Y dice Como que Uno que yo creo Que se lo haría Es George Y fue como que Yo creo Porque yo pensaba Yo pensaba Que tú lo sabías Y por eso dijiste Y te lo juro No esto es que Yo digo como que Él tiene uno No porque Yadiel es fan Y yo dije Bueno pues Yadiel sabe Porque yo llegué El cuento es que yo No él dijo como que Mira Yadiel me paga Yadiel me mantiene Él paga la suscripción Cabrones Yo no sabía O sea yo tiene el nombre Porque dijeron Este dijo Dime un bailarín que tú Y yo dije Pues puñeta Rápido Te voy a ser bien honesto El primero que me viniste a la mente Fuiste tú Yo dije Pues mira yo creo Que a George Le pueden hacer un OnlyFans Y de momento Pero no fue que Ese alguien se lo hizo Se lo hizo él Se lo hizo él Yo no lo hice No pero Ok ahora Todo el contenido Que tú subes No es pornográfico Es como No 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 Me entiendes Es como Como te explico Pero ahora te voy Déjame por parte Falta más Falta más Falta más El punto es que yo estaba en Nueva York Estaba de vacaciones Con mi mejor amiga Y nos encontramos con otras amistades Estábamos en el hotel Baciland Y que se yo que Estoy viendo el Instagram De esta mina mía Tienen el barrio Su link to OnlyFans Y a mí pues Me prende el bombillo Porque ya yo estaba haciendo Un estudio de caso ¿Entiendes? Un estudio de mercadeo ¿Cómo es que le dicen eso En la universidad? Se lo estudió de mercadeo Un estudio de mercadeo Revisión de literatura Yo estaba haciendo Revisión de literatura Entonces Se me está cayendo el micrófono Como mi última relación Santillana era un pendejo Lo de George Ajá Mira este micrófono Mira este Que le pare el micrófono Parale el micrófono ahí Así está bien Ahí está Es que se sigue bajando Es que se sigue Nah pero ¿Sí? Sí se baja Bueno listo Eso es lo que pasa En OnlyFans La cosa es que yo le pregunto Todo se supone Que sube en OnlyFans Todo lo que sube Ajá Este cuéntame Yo voy a bajar Mira Ajá Entonces Yo 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 se lo menciono Ella me abre su OnlyFans Como si eso fuera Su Twitter Y me lo empieza Síganme por aquí Y me lo empieza a enseñar Y ella lo primero que me dice Mira George Si tú supieras Que esto es dinero bien fácil Yo tengo como 30 pelagatos ahí Yo tengo mis reglas Yo no les hago coros Yo no hago nada pornográfico Entonces ella Básicamente Me dio un tutorial De OnlyFans Me enseñó sus statements Me enseñó las gráficas Me enseñó lo que ella le dice En los DMs Y cómo le vende Mensajes Vende fotos Viejas de ella Lo que monetiza Claro está También Eso te lo tiene que haber enseñado De uno Por eso Lo que monetiza Entonces ¿Qué pasa? Que ella me enseñó todo eso Y yo le dije a ella Mano Yo tengo demasiadas fotos Guardadas De yo Selfies Porque esa es la cosa Que tú entras a OnlyFans Y tú crees que tú vas a verle Las guarajas A esta persona Exacto Y tú entras a OnlyFans Y lo que tienen son fotos En selfies en el espejo Quizás en calzoncillos Quizás la persona no tiene nada Pero solamente está enseñando el muslo ¿Me entiendes? El que Sabe Es un tabú Simplemente Porque Es que le dieron una connotación sexual Ajá Le dieron una connotación sexual Y básicamente Las personas Hay personas que han sido bien astutas Y me incluyo Y simplemente dijeron Tú sabes que yo tengo de estas fotos A por montón Y básicamente Te voy a poner estas fotos Y la gente Y el que se Que se subscribe El que se suscriba Porque no era como que yo estaba buscando Hacer dinero de OnlyFans Porque realmente No me hacía falta Y no me hace falta Ajá Simplemente fue una broma Entre el Alcohol y el vacilón Y con mi amiga Básicamente En una noche Lo montamos todo Y al otro día Yo cogí y puse una foto Mira como del 2013 De modelaje Que yo estaba Mira como ese palo durísimo ¿Entiendes? Tú estabas en tu Estabas en tu pie Como va a poner Cabrón Pero vieja La foto era vieja 2013 Algo así ¿Cuántos años tú tenías? 18 Yo tenía No Que 18 Yo tenía 23 o 22 Estaba chamaquito Estaba bien chamaco En mi punta de la bullición En mi punta de bullición En mi punta de bullición Estaba a punto En mi punta de bullición Estaba en rey tu bow Subo esta foto Con este link Por como Como la mayoría De todos mis posts Por joder Por ver qué pasa Y de momento Esa pendeja En una hora Cogió Dos mil Una foto Porque yo lo que hice fue Porque a mí me gusta ver mucho Las gráficas Y cómo pasan las cosas En las redes Yo subí la foto Pero realmente subí la foto Como en modo video De tres segundos Para que siguiera y siguiera Las reproducciones Sí, el loop El loop Las reproducciones Entonces En una hora Llegó como a dos mil Y el likes estaba como en seiscientos Y a mí nunca me ha pasado O sea Ni con los pidos de baile Me pasa eso Y yo hice Que la gente es más enferma Y lo pagan por presentado también Por presentado Cien por ciento Y la cosa es que Yo casi nunca subo nada en bikini Porque yo soy bien Body aware De que yo necesito Que mi cuerpo Yo no tengo Issues con mi cuerpo Pero si mi cuerpo No se ve de una manera Pues no lo subo No como aquella Pero bueno Sí, claro Estamos solamente experimentando Estamos experimentando No sabemos Vamos a hablar un momento de esto Yo a veces veo fotos De hombres en bikini Que yo digo ¿Cómo carajo Tú te atreves a subir eso? ¿Qué haces? Ajá Pero nada Pues es cada cual Pero nada Subí eso Cada cual Cada cual Hay de todas las niñas ¿Cuánto comenzaste cobrando? Ah Yo soy bichazo Tu suscripción Exacto Yo soy bichazo Yo empecé cobrando Catorce dólares Catorce noventa y nueve Está bien Por no redondearlo a quince Por no redondearlo a quince Y porque también te quitan un porciento Que eso sí nunca lo he entendido Que realmente me estaba haciendo Como doce por cada persona Que se suscribió Pero doce La plataforma cobra La plataforma cobra Por suscripción A tu página Tú puedes ponerla Como la suscripción gratis O tú puedes poner Que te pague la suscripción Si tú no pones la suscripción gratis Tengo un amigo Que después que yo me lo hice en broma Él coge y se hizo uno Porque se vistió de valentía Y lo tiene gratis Y lo que hace es que Las fotos o los videos Si tú lo sabes Cuando tú entras Su feed Cada post Cuesta dinero Tú puedes creer eso Wow Ya ves todo el dinero Que nosotros tuviéramos Si en Instagram Tú cobraras el post ¿Tú quieres ver este video? Págalo Paga Y cuándo Espérate Y mal a mí Porque eso no lo sabía ¿Cuánto es el range Que tú puedes cobrar por post? De un dólar Hasta cien dólares Wow Por foto Por una foto El OnlyFans Yeah Tú no Ajá Cuéntame Entonces ¿Qué pasa? En una noche en esa vacío Lo hicimos Papá, papá Nos acostamos a dormir Al otro día Tenía como 20 y pico de fans El OnlyFans Sí, tenía ya como Ok, pero esto es sin promocionarlo Y sin nada No, no, no Yo lo había promocionado Porque mi plan era Mi plan en Instagram ¿Pero en tu Instagram De Josh Vega? En tu bio Tú pusiste Mírate esto ¿Cómo nunca nos dimos cuenta de esto? Porque yo lo dejé un día Oh Hay cosas Porque mira lo que pasa en Instagram Acuérdate que todo es efímero Lo que tú ves hoy Ya mañana Tú no te acuerdas No te acuerdas Literal Ya mañana Tenemos un video nuevo De cada bailarín Todos los días Es verdad Es verdad Es verdad Y como que contenido nuevo So básicamente Yo lo que Mi plan fue Que fue lo mismo Que me dijo la amiga mía Mira yo lo dejé un ratito En mi Instagram Y después lo quité Como que Para hacer el corito Y ya pues dale Vamos a hacer el coro Por joder Porque a mí no Sí No te importaba un carajo No me importaba un carajo Es que tú no lo veías Tú no lo estabas viendo como un negocio Tú lo estabas viendo por joder Para la misma vez el contenido Mucha gente no lo hace Porque entienden que se pueden perjudicar su imagen Cuando no Cuando tú eres bueno en lo que tú haces Y tú tienes buena ética moral Tú nunca vas a dejar de trabajar Igual tú eres dueño de tu contenido En ese sentido Y tú eres dueño de tu contenido Y tú eres dueño de tu trabajo ¿Qué pasa es como que Este La imagen y todo esto ¿A qué te estás refiriendo? Me refiero a que mucha gente O sea La imagen que uno tiene en el baile O como que aparte Como Bueno Lo que pasa es que En el baile Como artista en general O como persona en general Como que una persona Las personas tienen que entender Que tú no dejas de ser Menos O tu imagen no Se No se compromete No se compromete Gracias Porque tú Hagas un OnlyFans Eso es como decir Que yo por bailar reggaeton y culia Me comprometo a mi imagen Y yo no he dejado de ser anuncios Yo no he dejado de Deboquear cosas Pero es que hay gente Que en OnlyFans Gana más que cualquier bailarín Mensual Bueno claro Pero por supuesto Por supuesto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te ríes Porque quiero saber Como que cuánto tú cobras Pero eso no podemos hablar después Exacto Eso mismo iba Pero dame No me des No me des un número real Porque eso no le importa a nadie Yo lo que quiero es que tú me des un range ¿Cuánto es lo más que tú has cobrado? ¿Cuánto es lo más que tú has cobrado? Tú me puedes decir De 100 a 200 De 200 a 300 Lo que tú creas Yo creo que es 60 ¿Peso? Pero Por contenido Exclusivo Exclusivo Porque eso es otra cosa Yo Lo que hice fue Obviamente Por no comprometer mi imagen Y sin que se me quede nada por dentro Porque eso lo hace todo el mundo Yo usé mucho Yo he usado Y usé muchos videos Y fotos que ni siquiera eran míos Porque vuelvo y te repito Estamos hablando de personas Que están Que Verdad En mi opinión Bien pendejamente Le pagaron a esta persona Pensando que iban a ver algo Y Y no saben que esta persona Es más lista Y lo que va a hacer Es meterle la feca Que fue lo que pasó Con Nathalia Rivera Con esta gente Que hicieron la película Y el chorre bellaco Se suscribió Y lo que vio fue una película Bueno adicional a la película Una serie Yo creo que era como una serie Pero el ejemplo más cercano Los fakes Hay una actriz que se llama Bella Thorne Que es eso mismo Ella tiene un OnlyFans Ella tiene o tenía Un OnlyFans Porque volvemos a lo mismo OnlyFans es un corito Es un corito Es que es un gancho Hacia lo porno Pero no necesariamente Tiene que ser algo explícito Exacto Tú eres dueño De lo que tú subes Y lo que no Lo que pasa es que estaba Yo creo que en ese tiempo Lo que era Patreon Y OnlyFans Y todos los que estaban En Snapchat Brincaron a OnlyFans Y todos los que estaban En YouTube Brincaron a Patreon Oh que eso Que esto fue como una ola Sí es Patreon Patreon es donde tú no vendes Tú vendes lo que sea Exactamente igual que OnlyFans Perdón Pero tú pones Como que unos tiers Es creadores de contenido Que tiran el contenido Pero pagando Es como yo Para ponerte un ejemplo Es como yo te estoy Entrevistando aquí ahora Para YouTube Pero entonces le digo a ellos Vayan a Patreon Porque en Patreon Josh se esnúa Y eso yo lo vendo Ok Eso es Patreon Ya ya Esnúa Digo pagarían por ese Patreon Comenten Este Porque eso sería La primicia Eso sería la primicia Porque hasta donde Tengo entendido Pues solamente Pues son como que Fotos de modelos Y todo eso Sí pero hacen videos Y live Creo que también Se hacen en OnlyFans También Se hacen live Pero en verdad A mí lo más que Porque eso es otra cosa Siempre la amiga mía Me lo dijo El primer mes Se le suscribieron Como 30 Ya el segundo Tiene como 20 Ya el tercero Ya está como por el cuarto No sé cómo va la cosa Con ella Pero Pero yo sabía Y me quedó bien claro Después de yo haber estudiado El El Instagram El OnlyFans El OnlyFans Del Del pana mío Y después de ver De la amiga mía Y hablar con ella Que yo Que iba a hacer un corito Y una bobería De De Par de semanas y ya Sí era algo pasajero Era por joder Era algo pasajero Pero Llegué a tener 43 fans Y lo que subiera Fotos viejas De modelaje Videos Viejos De También de modelaje Pero estuve Por ejemplo Yo estuve por Miami Una semana Y cogí En mi ropa interior En mi Calvin Klein En el balcón de Miami Literalmente Yo entrando Hacia el balcón Ellos viéndome de espalda O ellas Porque tú no sabes Quién te está mirando O ella Él O él Ella O ellos Ellos Ellas Entonces Y ya Y entonces era como que Y eso fue lo que hice Y me hice Un dinerito Un dinerito De lo más chulo Esto es algo que ya Como que paró Sí paró Paró Porque yo también Pues estoy conociendo a alguien Y no debo estar Con esos coritos Sí, sí Esas cosas te pueden perjudicar Pero yo te quiero Te voy a encontrar Yo pensé que O sea Yo venía con preguntas aquí Como que si tú tenías Una relación O una pendeja Pero espérate Yo puedo seguir Si yo quisiera Lo que pasa es también Es que tuve mi reserva Porque también está la pendeja De que tú tienes que Ellos tienen que corroborar Tu ID Y tienen que corroborar Quién tú eres Y toda la pendeja Ah, porque hay una jodida divertida Porque para cobrarnos Una pendeja El que no sepa esto Pues que lo sepa ahora Porque a las celebridades De todo el mundo Le encanta hacer que Ahora Que es mi only fan Y me hice tanto Y qué sé yo qué Pero ese tanto Es un poco complicado Usarlo Porque mira lo que pasa Tú estás en los fondos Te quitas lo que te quitan So Mientras más tú vagas Pues obviamente Como los tax Sí, más por ciento Tienen ellos So es como que Realmente Si una persona quisiera Se puede volver en un trabajo Y cabrón Porque tiene que estar ahí encima Contestando los DM Subiendo contenido Entonces Only fans Tienen estas maneras De mantener al usuario pegado Por ejemplo Diciéndole que está En los top creators Punto siete O punto cuatro Ah, porque son tiers Los que ellos Ya Sí, ellos usan No como de fanático Ajá Como de fanático O quizás En la cantidad de dinero Que tú estás haciendo Porque para cuando yo me puse Para el coro Que yo me di cuenta Que yo dije Díjalo, yo tengo 23 personas Que se creen que les voy a dar coro Déjame sacarle chavo Porque estamos en pandemia Y no tengo chavo Hay que generar Puñe Tú sabes No había nada Y yo dije Déjame hacerle este coro Qué brillante Y Nada Only fans Only fans Only fans Te va diciendo Que tú estás en los top creators Punto siete Punto cinco Que si siete por ciento Entonces Vas bajando Que se yo Yo llegué hasta el punto cuatro No me preguntes cómo Pero ya Punto cuatro y yo Pero si yo lo que tenía Era porque llegué a tener Más que cuarenta y tres fans El primer mes Y Bueno, no voy a decir cuánto Coño, pero Cuarenta y tres fans A catorce pesos Haga la matemática No, exacto Haga la matemática Yo francamente Yo no podía creer Que tanta gente Porque para mí eso es mucho Y son gente De aquí de Puerto Rico O son gente de Olovedo Pues mira, tú sabes Qué me pasó Que yo por precisamente Cuidar mi imagen En Only fans Hay una opción Donde tú puedes bloquear Un país O una persona O un pueblo O tú sabes Como en Instagram Que tú puedes bloquear A las personas Pues en Instagram Tú lo puedes hacer Por región Por región Y hasta mucho más específicamente Tú estás escuchando Esto, Carla Y yo puse Toma nota Y yo puse Puerto Rico Precisamente para que Porque entonces Lo que me pasó Me estaba pasando Que había gente Que tenía la audacia De escribirme Mira, estoy tratando De entrar a Colombia Mira, estoy tratando De entrar a Colombia Y no lo puedo No lo puedo No lo puedo No lo puedo tener Estoy tratando de entrar A las dos Cojones Voy pa'l mundo Me imagino que lo pusiste Obviamente ¿Qué cosa? Lo pusiste worldwide Después o lo dejaste así Sí, no Lo quité lo de Puerto Rico Y ahí fue que llegué a los 43 Ya Sí, porque ¿Cuánto tenías en ese momento? 27 Habían 20 cabrones Esperando a que tú Los dejaras entrar Es fuerte Es que para que sepas Te voy a preguntar esto Y esta es la pregunta De los 64 mil chavitos Mientras tú Ya tú no lo tienes Verdad, me dijiste Que no lo tienes Mientras tú estuviste En OnlyFans ¿Sabes de algún bailarín O bailarina Que tenía OnlyFans? No Pero sí Ay, por favor Te lo juro Que te iba a poner Bueno la contestación Te lo juro No Pero sí he tenido muchos Que después de las clases Me han parado aparte Y me han dicho Mira, yo necesito Que tú me digas Que vamos a abrir Un OnlyFans Pero cobra por eso Cobra por eso Eso es Es que yo soy bien vago Yo no estoy Lo que pasa es que ¿Cómo se llama eso? Tiene una palabra puñeta Asesoría Asesoría Eso es asesoría Eso es asesoría Cobra por esa mierda Ay Dios Háganlo y ya Mira, en verdad Igual que cuando Nosotros empezamos A usar Instagram Nosotros no sabíamos Cómo usar Instagram Yo imagino De todos los que bailarían Que te preguntaron Deben estar cagados Deben estar cagados Que no diga mi nombre No voy a decir tu nombre Dice la pregunta Y en dos o tres casas Ahora mismo apeta peo Pero dale No voy a decir nombre Claro que no Pero han sido Par de gente Que me han dicho Mira, tú me puedes decir Hombres y mujeres Claro Luis Jovan No Tengo que aceptar Tengo que confesar Que cuando yo vi el episodio Y vi que dijiste Luis Jovan Yo no sabía quién era Cuando yo entré Yo hice Él debería ser De una Tienes que hacértelo Estás perdiendo el tiempo No vas a dejar de buquear Porque tú hagas un OnlyFans Yo prefiero hacer un OnlyFans Que no me pagan por ensayo Ah Cobran más Cobran más Cobran más Lo que no estás cobrando en ensayo Lo cobras en OnlyFans Y cobras hasta más Yo creo que en el DM Ahora mismo lo que no estamos cobrando en baile ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que donde más tú te haces dinero en OnlyFans Es en los DM Te explico cómo Oh, de verdad En los DM Cuéntame Toma nota Es en los DM Porque Porque volvemos Cuando por ejemplo Si una nena Y para que lo entiendan Cuando una nena Le escriba a esta persona Por Instagram Por DM Y le hace el correo Y le coquetito a la pendeja Pues es lo mismo En OnlyFans Lo único que tú le puedes enviar Fotos y videos a esta persona Y hacerle creer Que es importante Porque esa persona Te está pagando Y le haces creer Que es importante Y le envías esta foto A este video Por la cantidad Que a ti te dé la gana Por DM Por DM Por DM Y como yo soy bien caro Yo cobro 60 70 80 ¿Tú quieres ver este video? Sí, porque tú dijiste al principio Que eras bicha Y le metías caro Sí, sí, sí No, porque es que tú no puedes Estar Dándole a la gente Regalando Regalando Regalándotelo Si es el bono Si es el bono Si es como que Ya saben que pueden cobrar Por ser para bichos Está literal Sí Es que literalmente Eso es Por ser un para bichos ¿Literal es que es esto? Instagram Es que como que Tú no vas a terminar Si el Instagram Si el Instagram usa Ese logaritmo Tú sabes cuánta gente Estuviera ahora mismo Esa mierda De que te voy a enviar por 10 Por lo menos el 10 Bueno En un Instagram Es un palo Y ustedes lo saben ¿Cómo que? ¿Por qué tú me incluyes? Porque a todo el mundo Le escriben por 10 No te vengas a ser pendejos Ahora a todo el mundo Le escriben algo por 10 Yo pensé que me vas a decir Porque tú manejas redes Porque yo soy yo en redes Porque yo soy yo en redes Porque me envían Me sorprende que digas ¿Qué? Porque tú manejas redes ¿Tú sabes cómo se maneja la vuelta? Claro que sí Esos primeros likes Si omar ¿Te escriben o no te escriben? Primer Ya está Instagram tiene videollamadas Se acabó esta conversación Volvemos a Volvemos a ¿Pero por qué? ¿Tienes miedo? Volvemos a Volvemos a Volvemos a Los DM De OnlyFans Volvemos a Vamos a abrir Vamos a abrir Los DM Vamos a quitarnos Las máscaras Vamos a quitarnos Las máscaras Y vamos a abrir Los DM Vamos a comenzar Con WhatsApp Tienen miedo Tienen miedo Cállate No Wait Yo no estoy No Es por OnlyFans Nada Estas mierdas No Ah No Espérate Yo pudiera Lo que pasa es que Brian se pone pendejo Y no me quiere grabar Carla me quiere manejar Hace tiempo Odio Si Yo lo puedo hacer Pero no ahora Comenten Comenten acá abajo En verdad lo deberían hacer Simplemente por el mismo hecho Que yo lo hice Para ver quién te hace el coro De gratis Porque eso es De tu celular Pero eso es buen experimento Es buen experimento Pero es que mira la mierda ¿Cuál es la estupidez? Si mañana nadie se va a acordar Exacto Bueno Depende Ah no Yo no quiero hacer un OnlyFans Para que nadie me olvide El otro día Pero es que tú eres dueño Y señor de tu imagen Y de tu carrera Yo soy dueño Y señor de estas nalgas Yo sé que a mí nadie me me olvida Mira A mí nadie me puede decir Ah no vas a buquear nada Si tú subes X o Y cosas O sea si es este estilo Otro ¿Me vas a decir eso? A la gente se lo olvida A la gente se lo olvida No no Pero a eso es a lo que voy Si lo vamos a poner por baile Pues no ponerlo como que tan fuerte Acuérdate que aquí Es bien chiquitito Si nos vamos por ejemplo Estados Unidos O otro estado Pues es muchísimo más grande El alcance que tú vas a tener Como bailarín Estoy hablando como bailarín Ajá Si te haces un OnlyFans Obviamente es muchísimo más El alcance que tú vas a tener En Puerto Rico Pues hay un par de pendejos O pendejas Pero en Estados Unidos Hay millones de pendejos En Australia Hay millones de pendejas Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Una idea bien cabrón Escuchándolas ustedes ahí hablar Comenten aquí abajo Si ustedes comprarían Un calendario De bailarines En OnlyFans Claro que sí Un calendario Escuchen Un calendario De bailarines En OnlyFans Porque si ustedes lo compran Yo me atrevo a producirlo Y los meto a ellos En el proyecto Y meto a Xiomara también Y Carla lo maneja Yo soy de aborto Porque Óyeme Espérate Y parece un chiste Pero al final del día Piénsalo Si Eso es a lo que voy Monetiza más de una persona O sea tú sabes Cuántos australianos Y australianos Comprarían uno De ese calendario Y tú sabes que hay otra cosa No tan solo el calendario En el mismo OnlyFans La gente que se Nadie le dice a nadie Me suscribí al canal De OnlyFans De fulano de este Claro A menos que sea un amigo Súper cercano Que sé yo qué Porque nadie anda por ahí diciendo Lo que hacen en su vida privada Si yo me suscribiría A un OnlyFans De alguien que yo conozco Yo me voy a cambiar el nombre ¿Por qué? De alguien que vuelve ¿Qué? Como no entiendo Si yo me suscribo al tuyo Que no va a pasar Ajá Yo me cambio el nombre Yo no voy a poner Se pondría como Nalgas G Bueno yo no sé Pero no es por nada Por ejemplo En OnlyFans Yo llegué a tener Una persona Yo llegué a tener Una persona en el OnlyFans Que se dejó el nombre Y todo De la misma manera Que me seguía Y me estoqueaba en Instagram Y me escribía Pero ya esto es un stalker Eso es Papá Ay es horrible Yo les pongo un restrict Más grande Restringido cabrón No me interesa Restricted Ay sí No seas tan cruel ¿Cruel de qué? Loco Tú tienes que rendirte Si a los dos mensajes No te contestas Deja a la persona aquí No seas tan cruel Con los futuros clientes Fidelízalos Fidelízalos No pero es que Pa' qué Es que yo no quiero Yo no los quería De clientes Sabes Yo estoy Dicho y hecho Terminaste tu OnlyFans No lo vas a continuar ¿Lo abrirías ¿Lo abrirías En algún momento otra vez? Yo creo que lo tuyo Va a ser como más temporada Es dinero fácil Es temporada Por ejemplo Si yo quisiera Otra vez Que lo pudiera hacer Decir Déjame hacer otro cobro Para hacer otro Poco de dinero Yo hago un contenido Lo subo a Instagram Con el OnlyFans Y ya está Y va a llegar gente Antes de irnos Porque quería preguntarte esto Y se me acabó de ocurrir ¿Tú sabes O O O sabes O a qué se debe Este movimiento Que hubo hace como unas semanas atrás De abrirle OnlyFans fake A un cojón de bailarina No pero yo tengo Mucha curiosidad de saber Porque a mí también me pasó Pero me pasó hace como dos meses Que me hicieron un fake Y ha seguido pasando Durante todas las semanas Con un montón de gente No tan solo bailarines En mi Instagram Todas las semanas Bueno ya esta semana La semana pasada no vi nada Pero En las pasadas semanas En el Instagram Hemos visto En cantidad de O sea Bailarines o no bailarines De cuentas fake Y yo digo Ya lo puñeta ¿Quién está tan aburrido Y quién tiene tanto tiempo Para hacer esto? Pero tú que sabes Un poco más del negocio Tú que sabes más del negocio Cuando tú ves la cuenta fake Y ves todo el profile Y toda la pendeja ¿Le están actualizacando dinero? Porque ponle que Ponle que de 10 personas Que tú le enviaste Esa cuenta fake Y tú los agregaste Por lo menos dos Pero es que Son bellacos malos Y se van a meter a ver Y al final de día Están haciendo exactamente Lo mismo que tú haces O sea Porque solamente Están cogiendo las fotos De Instagram Pues sí Pero no Por ejemplo Yo he tratado Con las personas Algunas personas que han pasado Yo entro Y no es Ni siquiera una página legítima No es como Que una página Que dice www.trespuñetas.onlyfans.yo No sé qué Es como si fuera un beginner Así Tratando de hacer un hackeo Exacto Como Wix O SquarePay O algo así Un anónimo bien pussy Sí No, estas páginas Donde No, no, no Donde tú haces las páginas Estas Pero tienes que pagar Para poner tu .com Pero lo que sí creo Es que Hay personas que quizás Han pensado Sin pensarlo De que Ah, puñetas Esto sí es un OnlyFans de esta persona Y cogen Y pagan Y quizás Le roban Esta identidad Exacto Como que yo no voy a esperar Los 48 horas No, pero es que realmente Yo no sé Vamos a apoyar A esas pobres nenas A esas pobres bailarinas Que nos están haciendo Chavo bendito Vamos a apoyarla Cuando tú te metes A ese Instagram fake Tú te das cuenta Que eso es super fake Realmente No creo que haya nadie Pagando eso Gente Yo quiero agradecerle a Josh Por haber estado aquí En el programa Esto es un tema Que si no lo terminamos ahora Papi Estamos hasta el sábado De arriba Espérate De las muchachas Porque todas han sido muchachas ¿Cuál tú pagarías un OnlyFans? De las muchachas De las que has visto fake Sí Y no te pongas pendejo Que tú eres de cagua Tira nombres Tú puedes decir uno Carla, puedes decir uno Yo, espérate Ok, pues puedes decir uno Obviamente de bailarinas De bailarinas O de bailarinas Porque es que yo no he visto bailarinas Son por eso de bailarinas Mamín, yo las quiero a todas por igual Todas son mis nenas Ya lo saben Pero yo pagaría por el de Zoe Nieve Porque eso es un mujerón Un mujerón Yo pagaría por el de Tania El de De Tania Rosada Mami, a Tania Yo a mi novia aquí Yo no puedo decir nada Este Suscríbanse al canal Yo pagaría por el de Ali Yo pagaría por el de Ali Sugar Uuuuh Yo pago por el de Xiomara Ali El de Ali, la vecina La vecina Yo pago por el tuyo Yo pago por el de Xiomara ¿Qué? ¿Saben qué? Vamos a trabajar un calendario No podemos hablar Un par par paridades aquí Yo pago por el de Ali Voy a trabajar Escuchen esto Ali partiría Ali partiría Voy a trabajar El día del calendario Voy a incluir a Xiomara y a Ali Mucho Porque lo hacemos como un calendario Y a Cocho Tráeme a Cocho también Y a Cocho A las 3 Ponlas en un mes ¿Qué? Ellas son diciembre Y las ponemos Las ponemos en diciembre Como la trinidad Se acabó Lo vendimos Yo quiero a Cocho Con un Miss or Toe Ya está Gente George, papi Gracias Gracias mil Por decir que sí Te quiero un montón Caguas en la casa So que gente Agradecemos a Silhouette O nuevamente ¿Verdad? Por la oportunidad Que nos da de estar aquí Grabar aquí los programas O que si eres Te vayamos A las redes Vayan Y que eso es lo que tú dijiste Que le dieran un chinazo A la campana Métale con un grind Los que se tardaron En comprar el OnlyFans De Josh Pues ya él dijo Que no le dieran Eso se jodieron Pero Lo pueden seguir En sus redes sociales ¿Cómo? Josh Con 2H Vega Ahí está En Instagram Y más o menos Tienen un preview De lo que había Y si en algún momento Le da con abrirlo Pues pendiente Se van a enterar Ya está So que gente Spotify Apple Podcast YouTube Instagram No puedo Tengo ensayo PR El Instagram de Guada es Guada es real Mi Instagram es Yadiel Carrasco Multisub Media en la casa CarlaAndrea25 también Para que la sigan por ahí Le den mucho cariñito Y Xiomara X Calderón Que ya estuvo aquí Pero te lo digo otra vez Y el gritito Y el gritito ¿Cómo gritarías Si le dieran Para cerrar el programa Dine un like papi ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! Chequeamos Esto ha sido Otro episodio más De No Puedo Te Vensayo Chequeamos Este ¡Gracias!